Ha llegado el Guaguancó Guaguancó del Caramelero No trae de vainilla y limón No trae de vainilla y limón Que los chupa se come dos Y el que los chupa se come dos Ha llegado el Guaguancó Guaguancó del Caramelero No trae de vainilla y limón No trae de vainilla y limón Y el que los chupa se come dos Y el que los chupa se come dos A bailar el Guaguancó Guaguancó del Caramelero A bailar el Guaguancó Pa' que vaciles lo que yo te traigo A bailar el Guaguancó Pura salsa y sabor mamá A bailar el Guaguancó Pa' que baile y goce mi son A bailar el Guaguancó 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 del Caramelero A bailar el Guaguancó Pa' que rico yo te traigo mi son A bailar el Guaguancó Ya todo el mundo lo baila y lo goza A bailar el Guaguancó Guaguancó de tiempo España Yo que traigo el salsa no más ¡Ah! A bailar el guaguancó Pa' que bailes y haces mi son A bailar el guaguancó Oye, guaguancó, te digo yo A bailar el guaguancó Guaguancó del caramelo A bailar el guaguancó A bailar el guaguancó